Nunca me ha gustado guardar el dinero en la billetera, yo siempre sigo de los que guarda la billetera en un bolsillo y los billetes doblados por la mitad en un solo fajo en el otro, y ya les voy a decir por qué. Resulta que yo hace un buen tiempo tenía una novia de esas bastante finitas de las que les gustan las culadas caras y de marca, la vieja me tenía podrido con el cuéntico de que ¡Uy, qué boleta tú andando con esos billetes de borracho! ¡Ay, mi amor, para eso están las billeteras! ¡Uy, bebé, pero qué billetera tan fea! ¡Ay, mi amor, qué oso que cargues la plata así! ¡Pensarán que eres un desordenado! Y bla, 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 con ese mismo cirilito del tiempo. A mí la billetera siempre me ha parecido un simple accesorio bastante bobo, pero desafortunadamente necesario por el tema de la cargadera de los documentos. Curiosamente, el 20% de lo que lleva la billetera es lo realmente importante, cédula, libreta militar, pase, carnet de servicios médicos y uno que otro documento más. El 80% restante es pura y física basura, estampitas del divino niño que le regala la mamá, recibos de compras viejas, carnet vencidos de alguna pendejada, tarjetas de presentación de cuánto pendejo conoce uno en reuniones, etc. Además, la billetera se la pasa el 90% del tiempo guardada dentro del bolsillo trasero del pantalón, entonces casi ni se ve, pero en fin. Entonces, el día de mi cumpleaños, dándoselas de muy solucionadora, mi novia me regaló una de esas billeteras finas marca Montblanc. Agarró mi billetera vieja, sacó todos los documentos, los pasó a la billetera nueva junto con el dinero, las estampitas del divino niño, los recibos viejos y las tarjetas de presentación, me la entregó y dijo, listo mi amor, ahora sí guardas la plata como la gente normal, no te quiero volver a ver con esos malditos billetes de borracho. Y en serio, se dio el gusto de agarrar la billetera vieja y romperla con un cortafrío. Yo, por llevar la fiesta en paz, simplemente accedí, entonces nos fuimos a reunirnos con algunos amigos para celebrar mi cumpleaños en una conocida cervecería artesanal sobrevalorada de la cual vamos a hablar después. Como íbamos de celebración, yo me eché a la billetera unos 300 mil pesos o algo así. Para rematar, en la celebración estaba un amigo que me debía una plata por un trabajo que le había hecho y preciso le dio por pagarme en ese momento. Unos 600 mil pesos eran o algo así, no me acuerdo. Entonces ya para ese momento había casi un millón de pesos en esa berraca billetera. Y bueno, empezó este nuevo protocolo pendejo impuesto a las malas por mi novia de tener que sacar la perra billetera cada vez que iba a pagar algo. Por favor, me trae una cerveza. Saque la billetera, pague y guarde la billetera. Por favor, me trae unas alitas barbecue. Saque la billetera otra vez, pague otra vez y guarde la billetera otra vez. Por favor, me trae una cerveza. Saque la perra billetera otra vez, pague la perra billetera otra vez y guarde la perra billetera otra vez. Y así toda la berraca noche. Cuando se acabó el AKP de mi cumpleaños y nos estábamos yendo del chuzo ese, me dio por mandarme la mano al bolsillo trasero y tenga para que lo goce, compadre. No tenía la gran jihue perra billetera esa. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. De una vez me tiré en cuatro patas desesperado y me gatié todo ese chuzo de cabo a rabo como un perro buscándola. Pero baila, parce, no apareció por ningún lado esa maldita billetera. Oficialmente había botado mis berracos papeles por primera vez en la perra vida. Nunca me había pasado esta joda antes. Nunca. Qué más aburrido que un loro en un bonsai. Prácticamente no pude dormir pensando en el problema que me corría pierna arriba. La cédula, el carnet de servicios médicos, el pase de moto, el pase de carro, la tarjeta de propiedad de las motos, la libreta militar. Todo, parce, todo. Pensar en la cantidad de tiempo y plata que tenía que malgastar sacando duplicados de todos esos berracos documentos me daban náuseas y ganas de chillar. Pero a eso de las nueve de la mañana me despertó el celular. Contesté y un hombre me dijo, Ricardo, buenos días, mire que es que me acabo de encontrar sus documentos. Yo no lo podía creer, parce, me volvió el alma del cuerpo. Le dije que cómo hacíamos y me dijo, yo hasta ahora estoy saliendo del trabajo, voy a dormir un rato en mi casa pero ofrezco que por la tarde yo lo llamo para que me caiga en el camello y le paso sus papeles, todo bien. Le agradecí como mil veces y me abarco la felicidad. No podía creer tanta suerte, ni siquiera pensaba en la plata. El hecho de no tener que ponerme a sacar duplicados de mis documentos era ganancia suficiente. Efectivamente, el tipo me llamó como a las cinco de la tarde. Me dijo, ya estoy en el trabajo, Ricardo, ahí le mando la ubicación para que me caiga a la hora que quiera, todo bien. Cuando llegue pregunta por Francisco y listo. Le dije que inmediatamente salía para allá y arranqué volado. Cuando llegué no lo podía creer, era un puteadero. Pregunté por el tal Francisco, salió y resultó que era uno de los tipos de seguridad del chochalese y me entregó mis papeles amarrados con un caucho. Obviamente también se habían robado la billetera. Me dijo, don Ricardo, pues cualquier liguita se le agradece, patrón. Le hice en mil pesos y me fui, como medio tranquilo, pero a la vez rabón. Cuando llegué a la casa me puse a revisar el amarre de papeles que me entregó el tipo este. Estaban todos los papeles, todos, no faltaba ni uno, parce, hasta el recibo de los tenis que había comprado hace tres años. Sentí tranquilidad y alivio, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar con rabia en cuántas fufas se garcharon y cuánto aguardiente se jartaron. Cortesía de mi billetera y un millón de pesos que solo pude utilizar por seis horas, los 300 mil pesos con los que supuestamente iba a celebrar mi cumpleaños y los 600 mil pesos que me había pagado mi amigo por mi trabajo. Pendejas que me ponen a pensar, ¿no? Gracias por ver el video.